Diferentes organizaciones nacionales e internacionales se convocaron este viernes para realizar una marcha mundial por el clima. La Ciudad General Roca no fue la excepción y los diferentes grupos se concentraron en Avenida Roca y Tucumán. Entre las cosas que reclaman se encuentra la declaración a la República Argentina del Estado de Emergencia Climática, como así también controlar y hacer cumplir las leyes de presupuestos mínimos ambientales. Entramos de la marcha porque algunas compañeras lo empezaron a difundir en las redes sociales, por grupos de Whatsapp y por Instagram. ¿Y cuál es la importancia que tiene para ustedes participar de esta movilización mundial? Para mí la importancia que tiene es que empecemos a concientizarnos de lo que está pasando y que nos hagamos cargo de lo que puede llegar a pasar. Me presento a todos los chicos que un día van a luchar, espero más, de lo que se lucha hoy porque nosotros podemos, nuestros hijos ya no sabemos más. ¿Y qué esperan que suceda después de esto? ¿Esperan un cambio o que la gente tome conciencia? Sí, especialmente si la gente mira y sabe si hay un cambio climático porque como solo podemos hacer algo cuando no hay fronteras entre todos los países, tenemos que trabajar todos juntos. La consecuencia de cómo somos, cómo somos como sociedad, lo poco que cuidamos es el medio ambiente y la contaminación que tenemos. Como no hacemos nada, me parece que el individualismo nos está pasando por arriba. Los mares están contaminados, los mares están contaminados, es desastre lo que está pasando con el planeta. Si no cuidamos nuestra casa, que es el planeta Tierra, ¿dónde nos vamos a vivir? ¿A Júpiter, a Saturno? No. Entonces tenemos que cuidar nuestra propia casa, que es el planeta. La verdad que nosotros no somos creadores de la movilización, sino que nos adherimos a la movilización que hace Greta, una chica de Suiza. Ella tiene síndrome de Asperger y bueno, hace unos meses, digamos desde agosto del año pasado, ella comenzó a 16 años. Empezó a movilizar gente cada viernes, ella falta a la escuela. Y además hubo unas semanas donde hizo huelga de hambre, todo frente al Congreso de Suiza.